Se que andas triste y sola, llorando por las calles, que tu novia te ha dejado, que no puedes aceptarlo. Y llegó el sabor de la cúmula, y desde Los Ángeles, California, los reyes del oeste, la organización de Zona West. Tal vez te sientas hoy extraña, caminando hacia solas, porque un adiós siempre te daña, cuando se entrega toda el alma. Y nadie calme ese oculto, que ya no tienes ilusión, que no existe un duelo, para tantos desamores. Déjate llorar, la vida no siempre es igual, déjate llorar, quizás un día comprenderás, que hay amores que engañan. Déjate llorar, la tristeza seguirá, tu corazón sanará. ¡Grobo Super Kids! Super Kids Y para que la goce, Ramiro Vélez, el famoso dinosaurio, en Los Ángeles, California, con sabor. ¡Grobo Super Kids! Y escucha tu sabor Cayo Mix y su gatito Hasta los mariles California Y al puerto Puebla Sé que andas triste y sola Llorando por las calles Que tu novio te ha dejado Que no puedes aceptarlo Déjate llorar La vida no siempre es igual Déjate llorar Quizás un día comprenderás Que hay amores que engañar Déjate llorar Tu dolor marchitará Déjate llorar La tristeza se dirá Tu corazón Salvará Y que suene Que suene Que suene Con mucho sentimiento Tommy Rodríguez Sonido la cobra Obra 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 Gracias por ver el video